La primera audiencia va a ser de alegatos de apertura, que básicamente implica explicarle al tribunal cómo nosotros durante el transcurso del juicio y la fiscalía dejaremos probado la materialidad y la autoría del hecho y sobre todo la violencia de cómo sucedió ese hecho. Así que hay mucha expectativa por parte de la familia, hace ya tres años que están a la espera de poder terminar con toda esta situación, así que bueno, es un momento bastante importante. Sí, hay una prueba científica que es las cámaras privadas que había por calle Córdoba y por el pasaje soaje que lo enfocan cuando lo va a atacar. Esa pericia, como los pixeles no eran de alta calidad, lo mandaron a la provincia de Córdoba, a la ciudad de Córdoba específicamente, que tienen equipos especiales para poder hacer esa pericia y como fue en época de pandemia, se demoró un poquito, por eso los tres años, si no hubiese sido mucho antes. Y salió esa pericia identificándolo a la persona, si bien eso es evidencia y ahora recién en el juicio se va a probar efectivamente la identidad de la persona, bueno, eso se comparó con todo un estudio que se le hizo en la ciudad de Rosario al detenido y dio que era la misma persona. Pero de todas maneras eso es evidencia, hay que demostrarlo en el juicio, vendrá la gente de Córdoba y lo demostrará. Por lo menos la culpabilidad, si se logra probar con la gente de Córdoba la identificación, la culpabilidad de este juicio estaría resuelto en ese sentido, pero no podemos adelantar nada porque recién empieza el juicio. Nosotros en realidad, nuestra querella es solo por el hecho que acabamos de describir, por ese hecho nosotros entendemos que por la violencia, por la gravedad de este injusto, merece el máximo de la pena, así que hemos pedido 25 años, pero este juicio en realidad se tramita acumulado con otros hechos en donde el mismo acusado también está siendo perseguido penalmente y el total de pena por el concurso real que pide la fiscalía es de 37 años. Y aparte, la violencia que ejercitaban sobre las personas que asaltaban fue constatado por la policía dos meses antes, en distintos procedimientos en donde ya tenían identificada a toda esta banda y la agresividad con que atacaban a la gente que pasaba por Santa Fe y la Vía. Si bien este fue a la vuelta en Córdoba y Paraná, en Santa Fe y la Vía era donde operaban generalmente esta banda, que le llamaban la banda de los largos, con mucha violencia derribaban gente que venían enrodados y le pegaban en el piso, etc. Eso estuvo probado dos meses antes. La preventora sabía, allanaron las casas y pidieron el allanamiento de la casa de esta gente y no se dio. Y lamentablemente después de los dos meses asesinaron a Tomás Felipe Karlovich.